hola muy buenas a todos aquí el hombre pingüino y empieza a ver un poquillo de dejarlo yo en casa así que no os garantizo que mi padre seguramente si alguien será mi padre se pondrá a decir tonterías y a preguntarme ¿con quién hablas? ¿que haces? ¿que estás haciendo? cuéntame ¿que haces? ¿que es algo que estoy haciendo? lo dice nada más que para molestar en cabeza de amiguito nos ha venido viene a hacernos una visita y ya se va ¿no? pues estupendo no, 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 aquí está de nuevo vale pues nos escondemos hasta que se vayan es Oye, ¿por qué no se carga el sim de un porrazo, tío? ¿Digo yo? Pero los insectos, ¿por qué no se los carga, tío? Me la di un huevo. Puerta cerrada, ¿por qué está cerrada? Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. Pues ni idea. Vale, es que primero tengo que ir a este. Pues tengo que salir y girar a la izquierda. Pues vale. Y para ello voy a coger por aquí. Vale. Vale. Porque al parecer tengo que volver, ¿no? Sí, pero tengo que volver por aquí. Creo. Sí, pero por ahí no. Pues vale. Al parecer hay que darle dos veces con la lanza de llamas. Y ahora ¿para dónde? Para la izquierda. Vamos a aprovechar para guardar. Ponen enemigos cerca. Sí. Así que le he dado con el soplete. Vamos, el soplete No es útil Me escondo Si viene me escondo Ahí está Se lo he guardado He guardado, he guardado, he guardado Menos mal que he guardado No, si me ha pillado pues no No me defiendo Aunque no voy a gastar lanzallamas Habiendo guardado justo ahora Vale, está ahí Creo que no me ha visto Vale, se mete por alguna parte Yo me quedo aquí escondido Hasta que caiga Se vaya o pase un ratito Vale, simplemente están las tuberías Vale No tengo el código Seguro que está aquí 2743 Si el código es 2743 Pues Vamos a usarlo 2743 Tenemos Un detonador Que ya lo tenemos Y una caja que está vacía Todo muy útil Necesito mejorar El soldador ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga ya tío No, pobre Tiene que estar de coña Vale Pues tengo que volver Por las escaleras Y coger por el otro sitio Uy, 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 uy No, 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 no Ya hemos quitado la cámara. Aquí ahora nos podemos mover un poquito más libremente. Pulsemos TAB. Vale. Aquí. Donde está la escalera. Hay algo. Yo quiero saber qué es. Y sabes cómo es la única manera de averiguar qué es, ¿no? Yendo a mirar. ¿Es que puede ser que sea abajo? No. No está abajo, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno. Pues nada. Si es importante no nos dejará avanzar. Si... No sirve de nada, pues podemos seguir. Así que vamos a seguir explorando. Vamos a seguir mirando a ver si hay algo más por aquí. No. Hay un tubito. Por el cual casi seguro entraré para mirar qué es. Por ahí hay una puerta. Y ya está. Ajá. De acuerdo. Vamos a... Vamos a... Aplicar. Vale. Iniciar el disjunctor, y luego voy a usar ese, y luego voy a entrar aquí. Ah, pues sí que puedo usar el 11 llamas aquí dentro. Hola, guapo. Vale. Ya lo he hecho, ahora tendré que bajar. Tendré que bajar porque no me queda otra. Bajo, me escondo aquí atrás. Y antes de guardar, miro un momentito. Vale, para guardar está aquí al lado. Y a ver, para llegar, solamente se me ocurre que tengo que rodear por aquí, o bajar por aquí abajo tal vez. Lo miraré, pero yo creo que... Mira, voy a mirar a ver si por aquí hay otro camino para llegar aquí. Y si no, pues tendré que dar toda la vuelta para llegar aquí. Y eso me va a hacer una gracia. Pero bueno, lo primero, lo primero, vamos a guardar. Enemigo cerca, dice. Sí, sí, enemigo cerca. Claro. Pero voy a guardar. Ea. Distribución. Eso está cerrado. Distribución. Distribución. Este también está cerrado. ¡Suscríbete! Sí, tengo nervios de acero. Lo sé. ¿Tú me has visto, no? ¡Toma! ¡Toma! Vale, me ha echado pupita. Pero yo me quiero ir ya. ¡Oh! Es que acabo de guardar. Puedo dar perfectamente la vuelta, pero por el otro lado. Hay que ser de todo para no hacer eso. Pongo guarda actual. Y así tengo más vida. Y ahora ya puedo dar la vuelta, pero por aquí. A ver, ¿qué es esta? Es que ¿para quién ha entrado? No, pero no ha captado. Y aquí ya está. Vale, aquí un lanzallamas. Me he puesto el lanzallamas. Vale, aquí está. Todo este vasito que me va a ayudar a llegar aquí antes. Pero... Sí. Hemos que dejar por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado. Y... Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!